pero chicas como están espero y se encuentre muy bien en esta ocasión les traigo un diseño en burguen brin algo así es como un color ciruela pero en esta ocasión lo vamos a hacer con doble doble vista y en efecto mate bueno pues espero que les guste este vídeo espero que me acompañen aquí este a crear esta bonita re está bonito 7 segundo diseño para todas aquellas personas que les gustan el color o sea las uñas en tono mate y con doble vista pues es para ustedes bueno aquí lo que estamos aplicando es la mezcla que les enseñó al principio el vídeo esa mezcla es la que hice con a base de pixis es solamente acrílico cristalino un poquito de pigmento rosa o acrílico rosa y la decoración es pixi es puro pixi la verdad está muy 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 bonito y aquí lo que estamos haciendo es hacerla hasta el número 3 en esta ocasión vamos a trabajar en tipo punta coffin pero la verdad la verdad me gustó bastante este diseño esperando que también ustedes como pueden ver solamente puse la pura extensión de la uña en con la mezcla de pixis y sobre ella vamos a estar aplicando este color ciruela que es como un burguen vial burgundy algo así muy bonito más adelante se lo van a estar viendo ya en el resultado del vídeo y pues mientras les quiero agradecer y dar muchas 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 gracias por cada comentario bonito que me dejan cada like cada persona tan bella que comparte mis vídeos todas aquellas nuevas que se están suscribiendo y nuevos que se están suscribiendo aquí el canal muchas gracias bienvenidos y espero les siga gustando el contenido del canal yo trato de subirles un vídeo a diario chicas ayer subí uno en ala bueno si ayer lo subí en la madrugada la verdad chicas no lo vuelvo a hacer casi ese vídeo la verdad no no sé por qué lo subí a esa hora se me prendió el foco se me voló la cabeza y lo subí a esa hora pero no lo vuelvo a hacer todos mis vídeos como ustedes saben están en ya lo subo yo en lo que es a mediodía o antes de las 11 o a veces a la hora de comida que son las 2 y pues bueno así estarán así los estarán viendo a esas horas chicas para que no se los pierdan recuerden que se suscriban que se deben de suscribir a este canal y también deben de clickear la campanita chicas las de notificaciones porque si no la clickean youtube no les va a mostrar la notificación o que yo o no les va a avisar que llevo ya haya subido lo que son los vídeos y bueno aquí después de haberles platicado un ratito vamos a ver la aplicación aquí de nueva cuenta vamos a hacer la aplicación de la mezcla de pixis esta mezcla está muy 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 bonita la verdad brilla bastante aquí al resulta ya cuando les enseñe el resultado del vídeo van a ser van ustedes a checar cómo es que brilla esta mezcla y bueno perdón me han retado para hacer otra otro reto que ya pronto lo estarán viendo solamente pues hay que darle tiempo al tiempo y subirlo cuando uno pueda pero yo acepté el reto y lo estaré subiendo ya en estos días aquí como pueden ver en el área punto me había faltado un poquito de mezcla y la tuve que poner aplicando la un poquito presionando la y difuminando la ligeramente hacia área de peralte después vuelvo como pueden estar viendo aquí este a palmear muy bien los laterales faldones y punta para este que mi uña me quede lo mejorcito posible y no estar perdiendo mucho tiempo en lo que es el limado recuerden que cuando van a ser ustedes la el efecto doble vista tienen que tapar lo que es por o sea por tapar por completo la mezcla que vayan a poner por debajo o el color que vayan a poner por debajo tienen que taparlo por completo para que no se vea por encima de el color que estuvimos poniendo y que nomás se llegue a ver por debajo de la uña y bueno aquí como pueden ver pusimos otra perla en el área de cutícula la difuminamos ligeramente hacia punta y aquí estamos poniendo una perla más abajito y esta la vamos a llevar ligeramente hasta el número 3 como les acabo de comentar hace ratito la presionamos muy bien de los lados así como los también de ustedes cuidando muy bien los faldones los laterales para que no se engruecen y después llegamos a esta punta y ahí la vamos difuminando y a la vez cuadrando aquí como pueden ver somos cuadrando la punta y aquí sigo presionando muy bien los faldones ya después de haber de haber puesto lo que es todo el color uniforme lo más uniforme que se pueda vamos a empezar a encapsular aquí voy a empezar en el área de peralte difumino ligeramente se apunta y después hacia área cutícula para ir desvaneciendo lo que son esas perlas o esas líneas que nos van quedando de cada perla y al momento de aplicar la siguiente perla no se noten aquí vamos a aplicar otra en el área de cutícula esta la vamos a presionar muy bien con la punta la llevamos de lado a lado y después la difuminamos así como lo pueden estar viendo aquí chicas ustedes el vídeo se explica más que lo que yo quiero decir con mis palabras y bueno aquí vamos a empezar a limar vamos a limar faldones laterales y punta y ya después para finalizar vamos a dar una limada envolvente en toda la base de la uña para darle estructura y después de eso chicas vamos a pasar a lo que es la limada y la pulida o sea quita rayaduras de la lima 100 100 y después pulir para que nuestro trabajo nos quede un poquito más mejorcito ya ven que cuando vamos a hacer una uña en efecto mate se llegan a notar las rayaduras si no las limamos o si no las pulimos muy bien se llegan a notar chicas hay dos maneras de hacer el efecto mate si no tienes el gel no te preocupes usa tu brillo finalizador este el brillo citó ya después de que lo metas a lámpara y los saques los saques dale una buena pulida y te queda el efecto mate la verdad no es nada del otro mundo lo puedes hacer como te digo con gel o sino puliendo el gel brillo se lo puedes pulir y bueno aquí ya estamos solamente lo que les acaba de decir quita rayaduras de la lima 100 100 y después vamos a pulir ya una vez de esto yo limpie muy bien las uñas y les voy a empezar a enseñar la decoración en esta ocasión hicimos una rosa bueno llenamos lo que es son lo que es esta uña la llena de con varias rosas solamente les mostré una porque pues lo es lo mismo es el mismo proceso pero pues les quise mostrar lo que es esta rosita para que ustedes vayan viendo cómo es que yo la veo y hace bastantito tiempo que yo no usaba lo que son las rosas y hace algunos vídeos que no hacía la tercera dimensión y pues hoy se me entojo mis chicas esperando que ustedes les gusten este diseño por ahí me pidieron un diseño muy parecido pero pues solamente que la chica me decía que le decorara solamente el dedo índice pero la verdad no se me llama más bien me llama más la atención mis chicas como que decorar el dedo del anillo como que el anular es el que se me hace más padre decorar como que va más en los set entonces pues yo lo hice aquí amiguita pero si te gusta este vídeo pues esta sería lo que es tu petición pero si no pues estaré haciendo un vídeo ya casi igual pero decorando el dedo índice chicas recuerden compartir estos vídeos que con eso me ayudan bastante chicas compártanlo para que más bien gente se llega se siga uniendo a este canal la verdad si vamos creciendo más rápido de lo pensado pero si este deberíamos de compartir más los vídeos para ir creciendo un poquito más y bueno recuerden que a los 100 mil voy a hacer otro sorteo chicas va a ser otro sorteo un poquito más grande ya la chica que ya le a la chica que ganó ya se lo mandé y solamente estoy esperando a que ella me avise cuando es que le llegue el premio lo que le mandé y pues no sé si quiere hacer vídeos y tenga canal para mostrar las cositas pero pues bueno ya no queda de mí yo ya lo mandé y bueno aquí terminamos lo que son la tercera dimensión y aquí a continuación vamos a aplicar algunas piedritas del algunos suaros perdón del número 4 o de si del número 4 y algunos balincitos vamos a ir aplicando un cristal del número 4 un este balincito y así sucesivamente hasta llevárnoslo por completo al área de cutícula después de esto vamos a estar aplicando lo que es el gel mate de mc como ya saben ustedes yo es el que más utilizo al principio del vídeo no les mostré el pincel así que se los quiero comentar el pincel que utilice es un número 8 no tiene es con linsky 100% con linsky pero no tiene marca chicas entonces ahí está el dato por si lo quiere por si por si me quisieran llegar a preguntar en este vídeo de qué pincel es el que utilizo pues es un pincel número 8 no tiene marca pero es su aroski es de cerdas con linsky 100% su aroski entonces chicas como les iba diciendo esperando que les guste mucho este vídeo que me dejen sus lindos comentarios de sus peticiones y si dejas tu dislike dime por qué para así ir mejorando en cada aplicación o en cada vídeo bueno aquí está el gel de glamour de glamour color que es el de mc y cuando estamos tardando el efecto mate vamos a estar aplicando muy bien desde área de cutícula hacia área de punta uniformemente chicas y sellando faldones y punta claramente está no subirse a los cristales porque si no se le van a poner también mate entonces ya después de esto les enseño un resultado esperando que les haya gustado recuerden que es un diseño muy muy elegante muy bonito y de tendencia y es doble vista chicas a continuación más adelante lo estarán viendo espero les haya gustado como les dije suscríbanse a este canal denle un clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis vídeos y así ir creciendo un poco más y subirles más vídeos y más contenido día a día chicas esperando que les haya gustado mucho aquí a continuación les voy a mostrar la parte de abajo como es que se ve y así es como se ve chicas a la parte de abajo si les ehe brillo del o sea gel del brillo del brillocito para que brillara un poquito más y pues ya que más me queda decirles chicas sino que muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño a este canal y a su persona o sea a mi persona verdad y espero que les gusten todos los diseños que les estaré subiendo próximamente y que si quieren recrearlos síganme por instagram ahí estoy más seguido y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez